Gracias por ver el video. 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 Soy abogado de profesión, soy presidente de la Asociación de Abogados de El Salvador, ASDA por el Departamento de Chalatenango. Me dedico a mis propios oficios como profesional dentro del campo del derecho. Y soy también actualmente director departamental de este gran partido, Alianza Republicana Nacional Italiana. Como te repito, en esta oportunidad quiero tener el privilegio de compartir con ustedes esta tarde un tema que para mí es de mucha importancia, para mi departamento y especialmente para el país. No solo para el departamento de Chalatenango, sino que esta legislatura que primero Dios la vamos a compartir. Tengo que tener ese privilegio de poder servirle al país, legislando como lo que es una propuesta de ley de ecoturismo. Un estudio de ecoturismo que nos va a permitir a nosotros en el departamento de Chalatenango que contamos especialmente con una zona privilegiada que es la zona alta. Un departamento que cuenta con una zona agrícola, cuenta con una zona fresca, también cuenta también en la parte sur del departamento con un lago precioso, en la parte oriental de dicho departamento, con las presas hidroeléctricas y como también en lo que es en la parte oriental de nuestro departamento con una zona agrícola. Pero esta tarde yo quiero plantearle a todos aquellos hermanos y hermanas interesados en el proyecto del departamento de Chalatenango en relación a lo que es la parte de nuestra propuesta legislativa, enfocadas específicamente a lo que es el ecoturismo. Un ecoturismo que le permita al país vivir en armonía la naturaleza con el ser humano. Un ecoturismo que le permita dar generaciones de fuentes de empleo a nuestro departamento. Un ecoturismo que nos permita vivir en armonía la naturaleza y el ser humano. Por eso esta tarde quiero explicarte a ti cuáles son nuestros deseos de poder legislar para nuestro departamento. Vamos nosotros especialmente a decirte que el ecoturismo lo pensamos enfocar en dos áreas. Uno, que nuestros agricultores, que nuestros campesinos, que nuestra familia que vive en la zona alta pueda tener la oportunidad de superarse. Esa oportunidad la va a adquirir en la medida que exista un departamento que tiene aquella posibilidad de vivir sanamente como lo estamos haciendo en este momento. Un departamento en el cual tenemos una altura en la zona alta de las pilas de 1.600 a 1.800 metros. Que eso significa que a nivel nacional es la zona más alta del país. Eso nos permite a nosotros poder cultivar las mejores verduras, poder cultivar las mejores legumbres que pueden existir en el país. En la zona alta de Chalatenango, con este proyecto de ecoturismo, nosotros estaríamos dándole oportunidad a las personas de poder tener una gran cantidad de empleos y al mismo tiempo a la población salvadoreña de poder visitar nuestro departamento y convertirlo al mismo tiempo en un terreno. Esto creo que vendría a darle oportunidad de una sobre mejor vivencia a nuestro querido departamento y especialmente a aquella zona que por muchos años han estado un poco olvidados. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de contar con un proyecto de Fomilenio, que es que ese Fomilenio le viene a dar un empuje económico a nuestro querido departamento. Fomilenio, que es un proyecto que los gobiernos de nuestro partido realizaron en un momento determinado y que hoy le dan la oportunidad de poder desarrollarnos desde la zona norte para con el resto del país. Por un ejemplo, nosotros hoy contamos con un acceso mucho más viable que lo que no teníamos anteriormente. Contamos con una buena carretera que nos conecta entre Metapan y el oriente del país. Contamos al mismo tiempo con unas conectividades entre las zonas rurales que en aquel entonces teníamos y que ahora están conectadas. Creo que todo eso nos da una oportunidad de poder tener un campo más fructífero y poder tener un mejor acercamiento para con toda la población. Eso nos viene a ayudar enormemente a nosotros y por eso le queremos apostar en esta nueva legislatura a lo que es la parte propiamente del ecoturismo. Una forma de poder llevarle trabajo, bienestar a nuestra población y al mismo tiempo vivir en armonía con el resto de la población de nuestro país y especialmente también con aquellos turistas que nos visitan a nosotros desde otras partes del mundo. Decirles que Chalatenango, gracias a Dios, mantiene una tranquilidad, mantiene una armonía con la sociedad. La delincuencia es mínima porque nosotros también hemos trabajado en ese aspecto de mantener libre de delincuencia en nuestro país. Y creo que invirtiéndole mucho más en este sentido vamos a concluir nosotros con un mejor departamento. Eso es lo que pensamos en relación a lo que es el ecoturismo. Mantener la armonía natural con el ser humano y eso nos viene a beneficiar a toda la población. Por un lado. Por otro también dentro de los planes legislativos que nosotros pretendemos desarrollar es también la parte de la zona sur de nuestro departamento. Contamos con un lago precioso que es el lago de Xuchitlán, que ese lago hoy por hoy no está siendo explotado. Por el contrario, lo único que está siendo es siendo contaminado por el Gran San Salvador que es donde nos llegan todos los desechos de la capital y del Gran San Salvador. Pues nosotros pretendemos también trabajar de una manera armónica con todos los alcaldes del Gran San Salvador para buscar una alternativa de no seguir contaminando lo que es el río Lempa que al mismo tiempo se convierte en la presa hidroeléctrica de Xuchitlán. Ese lado de Xuchitlán queremos explotarlo nosotros también. Queremos construir una parte turística que le permita al visitante, que le permita a aquellas personas que están escasamente de San Salvador, del Gran San Salvador, a 40 kilómetros, una forma de podernos distraer en un lago limpio, en un lago que le permita a las motos acuáticas poderse desplazar. Queremos nosotros construir un ferry más para que exista conectividad entre Xuchitlán y la parte propiamente sur de nuestros pueblos, especialmente San Luis del Carmen, San Francisco Lempa, Potónico. Así que eso es algo que nosotros queremos realizar, al igual que en la parte oriental y en la parte oriente y poniente de nuestro departamento. Bueno, obviamente nuestro departamento, contestando alguna pregunta, nuestro departamento es completamente diferente al resto de departamentos del país por una simple y sencilla razón. Chalatenango cuenta con un clima más agradable que creo que no existe en el resto del país. Nosotros en Chalatenango podemos tener un departamento que el clima, han habido ocasiones que te llega casi a cero grados. Eso es una bendición de Dios porque eso nos permite. Eso nos permite a nosotros poder tener un mejor acercamiento con toda la población. Nuestra fuente de ingreso, obviamente en la zona alta, se caracteriza por aquellos cultivos tradicionales como es la papa, como lo que es el tomate, como lo es las legumbres, como son las rosas. Todo eso es la parte de sostenimiento en esta zona alta. Y eso creo que a nosotros nos viene a ayudar mucho para el desarrollo. Las fuentes de ingreso que tienes prácticamente derivan de ahí. Nosotros hemos pensado en que en algún momento nuestro departamento también lo podemos desarrollar en algún día, no muy lejano, tal vez buscar un mejor acercamiento con un mejor medio de comunicación y de transporte que le permita a la zona desarrollarse mucho más. Creo yo que nosotros estaríamos trabajando duro por buscar ese tipo de acercamiento que nos permita. Nosotros por el momento no hemos pensado en un medio de comunicación como ese, como lo es un aeropuerto, porque en realidad consideramos de que un país pequeño, el aeropuerto nos está a nosotros a escasamente Chalatenango hora y media, dos horas, y creo que si eso nos vendría a ayudar, pero es un proyecto bastante grande a largo plazo. Fomilenio obviamente nos viene a ayudar enormemente a nosotros y nos ha ayudado a desarrollar dicha zona. Creo yo de que nosotros pensamos llevar a cabo estos proyectos en varias fases. Una, quizás la más importante, es que queremos mantener bajo un concepto de ley la armonía que existe en la zona norte del departamento, la parte del clima, la parte propiamente de ese cuido con los mantos incluso acuíferos que hoy por hoy en otros departamentos no existen. Yo creo que nosotros tenemos que vender esa oportunidad de poder mejor tener un buen acercamiento con la naturaleza. La propuesta que nosotros llevamos como ARENA en relación al medio ambiente es sobre todo un proyecto de ley que nos permita a nosotros poder tener una plena seguridad de que lo poco que tenemos en nuestro departamento pueda tener la certeza de que no va a ser deteriorado por el hombre, que podamos tener esa plena seguridad de que nosotros vamos a cuidar esta zona que incluso la podríamos llamar una zona de reserva natural para las presentes y las futuras generaciones. Creo yo de que eso nos vendría a ayudar enormemente a nosotros ya que en este caso su servidor no solo está pensando en Julio Fabián para 10, 15 años, Julio Fabián piensa para las futuras generaciones y por eso nosotros queremos llevar una iniciativa de ley que le garantice a la población que esas reservas naturales que nosotros tenemos en la zona norte puedan gozar de tranquilidad para el futuro. nosotros estamos específicamente pensando en un proyecto con nombre y apellido como lo es generar una ley que le permita a nuestro departamento gozar de esa tranquilidad. una ley que armonice, ya lo dije hace un momento, el medio ambiente como también armonice lo que es la parte humana porque ambos tenemos que caminar a la par. No podemos nosotros definitivamente, no podemos definitivamente ir separados tenemos que estar a la par en medio ambiente, la naturaleza y lo que es el hombre. existen algunos proyectos que han sido presentados anteriormente por ARENA y por otras fracciones pero que por algunos intereses propiamente intereses personales que se hace a lo mejor no hemos podido concluirlo yo esperaría que en esta nueva legislatura nosotros podamos tener un buen acercamiento entre las diferentes fracciones y eso nos permitiría generar un proyecto de ley que venga a garantizarnos una estabilidad a toda la sociedad salvadorina. Mi propuesta la puedo resumir simple y sencillamente en tres palabras unamos esfuerzos para mantener un mejor sistema que le garantice a las futuras generaciones a las presentes y a las futuras generaciones es un medio muy ecuánime para todos. Nosotros creemos con ¿cómo es la relación del departamento? Nuestro departamento tenemos una buena muy buena relación con los países vecinos en este caso con Guatemala con Honduras que son con los países que nosotros normalmente estamos a la par decirles que en el caso de la zona alta mucho agricultor nuestro trabaja en tierras de Honduras y obviamente hemos tenido algún problema y eso sí quiero decirlo que hoy con la con la implementación de algunos reformas que hizo el presidente actual a muchos agricultores nuestros lejos de olvidarles se les ha ocasionado un problema porque ellos tienen sus cultivos a los linderos de la frontera de Honduras al otro lado ya de Honduras y cuando ellos quieren trasladar sus productos les están diciendo que es contrabando o que es algo otra cosa por el estilo pero en realidad son salvadoreños que tienen sus tierras y que en algún momento sus tierras quedaron por la diferencia limítrofe que se dio con Honduras y que ahora que hay muchas tierras salvadoreñas quedaron en Honduras y que nuestros compatriotas están trabajando en esa zona incluso esperaríamos nosotros poder tener un mejor acercamiento para que a corto plazo podamos identificar a aquellos agricultores que en realidad son salvadoreños y que siguen trabajando se habla mucho de La Palma pero La Palma no es todo La Palma solo es parte de un proyecto del departamento de Characenango obviamente nos sentimos muy orgullosos por La Palma por muchas razones por muchas razones sobre todo por el hecho de que ahí se dio hace exactamente 28 años 1984 se dio el primer intento de poder adquirir la paz ese 15 de octubre del 84 para mi muy recordado especialmente en el municipio de La Palma y creo yo de que eso nos viene a dar una identidad mucho más fuerte todavía La Palma es un pueblo bello un pueblo con un clima agradable con una población igualmente las artesanías que ahí se pueden disfrutar se pueden comprar se pueden adquirir a un buen precio decirles que como abogado que soy he tratado de hacer muchas cosas por nuestro querido departamento de Characenango especialmente yo me dediqué a trabajar 11 años en la Corte Suprema de Justicia trabajé en alguna de la parte administrativa estuve también trabajando en el registro de personas en el registro de la propiedad y eso también me permitió poner un mejor acercamiento y ayudarle a muchas personas en la parte propiamente legal orientar a aquel ser humano que en algún momento así lo requiere esa calidad humana ese acercamiento también me permitió llegar a ser el presidente de la Asociación de Abogados de El Salvador filial ASDA en Charatenango y que actualmente pues también nosotros estamos participando activamente en la gremia como diputado actualmente yo si quiero decirles quiero pedir esa oportunidad de ser un diputado propietario porque como ustedes bien lo saben lo dije a un inicio soy diputado suplente por la Alianza Republicana Nacionalista por el departamento de Charatenango y creo yo que como diputado propietario tendríamos una mejor oportunidad de poder tener ese acercamiento de manera más directa con las diferentes fracciones legislativas para impulsar los proyectos que nosotros así queramos realizar hemos querido nosotros hemos querido nosotros en algún momento poderle decir como vamos a mejorar el factor el factor empleo pues precisamente el factor empleo lo vamos a mejorar nosotros con la parte armónica entre la naturaleza entre el visitante y entre el turismo porque recordemos que existen países hoy por hoy como el caso vecino de aquí de Costa Rica que le apuesta mucho al turismo y hay muchos proyectos de turismo que en este caso por la parte geográfica que nuestro departamento cuenta le podemos nosotros generar un mejor desarrollo apoyando el turismo de montaña podemos apoyar el turismo acuático como les dije hace un momento porque contamos con un lago precioso podemos apoyar un turismo agrícola ya que contamos también con una zona oriental o poniente del departamento que es el caso Nueva Concepción que cuenta con Nueva Concepción La Reina Agua Caliente con el mejor ganado que casi podemos tener en el país decirles que en esa zona le genera un promedio de 45 mil botellas de leche al país y eso también lo podemos explotar nosotros en la parte turística para que aquellas personas puedan ver la manera de la forma como se está desarrollando la parte agrícola y especialmente la zona ganadera al mismo tiempo podemos nosotros como les dije desarrollar nuestro departamento no solo con la parte turística de montaña sino que también como les dije con la parte turística acuática con la parte de de lo que es la ganadería que podemos entrar en una armonía en ese sistema yo creo que yo creo que al final nosotros vamos a obtener un mejor resultado en la medida que todos podamos decirle que Chalatenango es de todo un país y que lo lo que tenemos en el departamento es para todos la agricultura la ganadería realmente nos vienen a favorecer enormemente con el Fomilenio ha cambiado exageradamente la vida de nuestros agricultores la vida de nuestra población cambió totalmente decirle de que el proyecto Fomilenio esa inversión de los 462 millones que tuvimos que tenemos la oportunidad de estarlo ejecutando todavía le vino a ayudar enormemente a toda la población y especialmente a la gente de Chalaten por las conectividades que existen ahora por la cantidad de fondos que le pudieron haber dado o que le están dando a las diferentes municipalidades en el caso de la electrificación en el caso de la introducción de agua potable en el caso de mejoramiento de calles y decirles también que Fomilenio nos ayudó enormemente sobre todo porque creó los institutos con diferentes carreras por ejemplo nosotros tenemos el Megatec en Charatenango que hoy por hoy está la carrera más importante como es la de turismo en la reina también la parte que se incluyó en el instituto de nueva concepción como el de reina de la reina fue como procesar los lácteos como les dije hace un momento son 45 mil botellas aproximadamente que está dando el departamento y ahí hoy es una carrera ya inscrita ante el Ministerio de Educación para aquellos jóvenes que quieran aprender a procesar lácteos al mismo tiempo en esa zona se desarrolló incluso la parte propiamente económica desde el punto de vista que ahora nuestros ganaderos Fomilenio apoyó varios proyectos de la forma como procesar y realizar sus propios concentrados eso nos ha venido a ayudar como también se inyectó bastante en la parte propiamente de cultivar productos no tradicionales como lo es se está produciendo en grandes cantidades tomate se está produciendo ya también lo que es chile aguacates de exportación y eso le viene a dar un gran empuje económico y ya no no es el sistema tradicional sino que ahora se están haciendo envernaderos grandes que tú puedes sacar cosechas hasta por 6 meses y no como lo que antes cuando tú cultivabas tomates que solo lo cultivabas en una ocasión y le podías hacer 2 o 3 cortes y ahí terminaba no hoy con los invernaderos que la nueva modalidad eso le permite al campesino a nuestro agricultor que está trabajando en eso poderle dar mucho más margen de ganancia porque tiene la planta bien cuidada y eso le permite un mejor ingreso a la zona y especialmente un mejor ingreso a lo que es la población bueno obviamente nosotros somos un departamento en relación a que por la misma situación geográfica y por la misma situación política que nuestro departamento vivió en la recién pasada guerra una guerra sangrienta una guerra enorme mucha gente de nuestro departamento emigraron para los para diferentes países especialmente Estados Unidos e Italia en la parte de Italia en Milán ahí existen comunidades enormes grandes de salvadoreños en el caso de Tejutla un pueblo donde soy originario yo pues ahí existe una gran comunidad enorme de hermanos que están en Milán como también en la parte de Estados Unidos las remesas eso ha hecho que las remesas sea un modo viviendo también en el departamento y le ha inyectado bastante a lo que es este el desarrollo de nuestro departamento en muchos lugares sobre todo porque hay mucha gente humilde que no podía en aquel entonces construir su vivienda pues hoy han tenido esa oportunidad Chalarte si es un departamento que tiene mucha mucha remesa familiar pero que al mismo tiempo esa remesa se ha colaborado a que muchos jóvenes también puedan obtener sus ingresos y puedan haber obtenido su carrera los jóvenes en el departamento de Chalatenango creo yo que deben tener una mejor oportunidad no podemos nosotros seguir aislando a muchos jóvenes y es por eso que en esta ocasión nosotros le pedimos al Ministerio de Educación que así como se hicieron en los gobiernos anteriores de Arena que inicialmente allá por 1980 82 solo existían institutos en Chalatenango y Tejutla y los gobiernos de Arena le llegaron a dar un gran impulso a la parte educativa generando casi institutos en casi todo el departamento pero si hay algunos municipios que no tienen nosotros pensamos ayudarle a los jóvenes a través de exigirle al Ministerio que pudiese acercar la parte educativa en los municipios que no existen para que estos jóvenes tengan una mejor oportunidad obviamente nosotros hemos pensado en los jóvenes sobre todo en una ley que ustedes ya nuestro partido la ha promovido como es la ley de mi primer empleo nosotros queremos invertir queremos decirle al empresario que Chalatenango también es una oportunidad para que puedan invertir y con esa ley de mi primer empleo le estaríamos dando oportunidad al empresario que invierta en el departamento pero que al mismo tiempo pueda contratar a aquellos jóvenes que están recién salidos de bachillería y que tienen una necesidad de seguir trabajando pero que no tienen la capacidad de solo trabajar sino que ellos también quieren estudiar la idea es que le permite al empresario trabajar y estudiar por horas eso creo que nosotros lo vamos a lo vamos a motivar por medio de nuestros alcaldes para que el alcalde pueda darle oportunidad al inversionista generándole un clima de estabilidad no como en otros departamentos como Santana donde el empresario se quiere salir de dicho departamento porque las municipalidades le generan demasiados impuestos nosotros vamos a propiciar con nuestros alcaldes que se le puedan dar un tiempo de gracia al empresario pero con el compromiso de que el empresario pueda en ese momento invertir en la parte propiamente de la juventud nosotros hemos pensado en partes alternativas claro que si nosotros creemos que algo alternativo para nuestro departamento no solo puede ser la parte de medio ambiente ya lo dijimos nosotros hoy por hoy con la inversión de Fomilenio nosotros le estaríamos facilitando al empresario al trabajador al transportista y a toda aquella buena persona que quiera visitar Chalatenango un medio de comunicación entre lo que es la parte oriental la parte central y la parte occidental de nuestro país para que puedan ellos poder tener un mejor acceso en dicho departamento ¿qué leyes existen en el medio ambiente? claro que existen algunas leyes que han sido presentadas incluso este año fue presentada una ley del medio del caso de una ley del medio ambiente y cambio climático que fue presentada por algunas organizaciones fue presentada en marzo de este año y si más no recuerdo eso le permite tener ya una ley un anteproyecto de ley en la asamblea que obviamente tendríamos que revisarlo para sacar las mejores conclusiones y poder generar una ley del agua que le venga a garantizar a nuestro país porque decirles algo Chalacnango es un departamento que también genera una gran cantidad de agua y que hoy por hoy está siendo mal utilizada creo que también le vamos a apostar a esa ley de poderle este revisar y buscar las mejores alternativas así que hermanas hermanos yo les agradezco les doy las gracias créanme que me siento muy contento de haber compartido con todos ustedes esta tarde y que sepan que tienen un diputado por el departamento de Chalacnango que va a trabajar por el bienestar y el desarrollo de nuestro departamento y también por el desarrollo de nuestro país les invitamos a ver este programa de grabación en los eventos de los sitios oficiales como también en el facebook alianza republicana nacionalista arena como también en el twitter en arroba arena oficial y en mi sitio web arena.org es el punto sb sitios propios como en el caso del facebook Julio Fabián diputado por el departamento de Chalacnango 2012-2015 de Chalacnango de Chalacnango de Chalacnango de Chalacnango de Chalacnango